Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos del Perú y más concretamente de la política del Perú. El Perú se encuentra inmersa y entrampada en una crisis política que lleva años sin solución. La polarización e enfrentamientos entre izquierda y derecha han llevado a que en los últimos 14 meses el gobierno se tenga que preocupar en responder por las graves denuncias de corrupción y organización criminal de Pedro del Castillo. Y yo sé que muchas veces he dicho que no me gusta hablar de política, pero trataré de ser totalmente imparcial. Y aparte, tomando en cuenta que la política y la economía van de la mano, ya que la política estudia cómo se gobierna el país, y la economía es el estudio de cómo se producen, distribuyen y consumen los recursos de un país, pienso que es totalmente importante abordar este tema. Y obviamente porque es sumamente interesante. Primeramente, ¿de qué se acusa el presidente de Perú? Entre muchas otras acusaciones, se lo acusa de aceptar sobornos, tener preferencias por contratos e infraestructuras, y vender puestos de trabajo en el sector público. Básicamente se lo acusa de lo que hacen muchos políticos en Sudamérica. No es nada raro. Y en su implacable crisis política, es posible que el Perú ya haya establecido un récord mundial, al tener que llevar ante la justicia a muchísimos expresidentes. Sin embargo, hasta ahora, ha mantenido una norma democrática de que los líderes en funciones no pueden ser procesados. Los últimos cinco presidentes que han sido acusados, han sido acusados por delitos de lesa humanidad, sobornos y corrupción. Alberto Fujimori cumple una larga condena por crímenes y violaciones a los derechos humanos, sobre todo por los casos La Cantuta y Barrios Altos. Alejandro Toledo tiene arresto domiciliario, y lucha por no ser extraditado al Perú, para ser encarcelado por haber recibido sobornos por más de 20 millones de dólares. Un tercer expresidente, Alan García, el cual se suicidó de un tiro en 2019, antes de ser arrestada por la policía judicial peruana, por supuesto. Era acusado de soborno por una empresa brasileña, por haberse adjudicado obras millonarias en el Perú. A este le sigue Ollanta Humala, el líder del partido nacionalista y su esposa Nadine Heredia. Fueron apresados y purgaron cárcel por varios meses, al ser señalados de haber recibido dinero ilegal para su campaña, y durante todo el tiempo que estuvo en su gobierno. Pedro Pablo Kungsinki es otro de los mandatarios que tuvo que renunciar para evitar una vacancia. El expresidente actualmente enfrenta arresto domiciliario, no puede salir del país, situación que ha afectado notablemente a su salud. De igual manera se lo acusa de sobornos, presuntos vínculos con la constructora brasileña, y por supuesto lavado de activos. Martín Vizcarra también fue desaforado por el Congreso, por acusaciones de corrupción durante su etapa como gobernador. Ahora el mandato breve y caótico de Castillo, que ha estado dominado por acusaciones de soborno e incompetencia. Desde que asumió el cargo en 2021, ha quemado su capital político. Su índice de aprobación por la población ha caído por debajo de los 20 puntos. El exmaestro de escuela rural y líder de la huelga de maestros, quien se postuló como el candidato a largo plazo del partido marxista lenista Perú Libre, ha basado toda su identidad política en su origen humilde, y su gran afinidad por las personas de escasos recursos. Pero sus más grandes críticos dicen que ha traicionado a las personas de escasos recursos del Perú. Los ha hecho a un lado, al no abordar temas como el hambre generalizada y la pobreza en el Perú. Y por si no fuera poco, esta crisis política se da en medio de la difícil situación por la que están pasando la mitad de los 33 millones de habitantes del Perú que experimentan inseguridad alimentaria. Pedro del Castillo y su gabinete se han defendido de la denuncia constitucional que Benavides anunció en vivo por televisión y ha acusado a sus oponentes de lanzar un golpe de Estado. Ahora está buscando una orden judicial para suspender la acción de la fiscal de la nación. Cito una frase de un profesor de la Universidad Católica del Perú. No se puede tener un presidente que encabece una organización criminal y que encima de esto termine su mandato. Así de graves son las acusaciones y críticas hacia el presidente del Perú. Y al parecer lo que la mayoría del pueblo peruano quiere es sacar a Pedro Castillo. Cambiar de presidente en pocas palabras. Pero muchos analistas dicen que despedir al presidente sin celebrar elecciones sería políticamente inviable y podría provocar protestas masivas, enfrentamientos entre la oposición y los aún seguidores de Castillo y caos en la población general. Y esta sería más o menos la situación política que está atravesando el Perú, que es sumamente crítica. Y como les decía al comienzo del video, la política va de la mano con la economía. Y me parece increíble que el Perú salga adelante a pesar de toda esta crisis. Que por sobre todas las cosas su economía siga creciendo, la unidad de los empresarios privados y todos los proyectos que aportan a Sudamérica. Realmente es algo impresionante. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué opinas al respecto del presidente del Perú, Pedro Castillo? ¿Crees que realmente está implicado en tantos casos de corrupción y soborno? ¿Crees que salga bien parado de esta situación tan crítica? ¿Tú personalmente opinas que es viable cambiar de presidente a estas alturas? ¿Realmente es tan necesario cambiarlo? ¿Qué otros candidatos serían los más indicados para ocupar su puesto? ¿O tú, al igual que el presidente Castillo, piensas que se está armando un golpe de Estado en su contra? ¿Qué opinas de esta crisis política que enfrenta el Perú y que muchas otras naciones de Sudamérica enfrentan? Y la única diferencia es que otros gobiernos se asentan en el poder y no lo dejan ir. Y enhorabuena por el pueblo peruano, que ni bien ven que un presidente es corrupto, comete sobornos y tiene comportamientos que no son los indicados para un presidente, toman cartas en el asunto. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Como les dije, espero que dejen sus comentarios en el video, denle un like si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!